El tráiler de Deadpool y Wolverine esconde muchas revelaciones. ¿Quién es la villana? ¿Cómo se une con el MCU? Y otros detalles explicados. ¿Qué versión de Wolverine saldrá en la película? Quizás estás confundido con el regreso de Wolverine de Hugh Jackman al lado de Deadpool. Y es que la última vez que vimos a Wolverine en acción fue en la película Logan de 2017, en la que murió, y presuntamente se le dio un cierre definitivo a su historia. ¿Con qué así se siente? Pues bien, todo apunta a que Wolverine de Deadpool y Wolverine es uno nuevo, que no tiene nada que ver con el que conocimos en las películas de X-Men, y cuyo destino quedó sellado en Logan. Esto gracias a que Disney compró a Century Fox en 2019, y con ello los derechos de icónicas franquicias como Los Cuatro Fantásticos, X-Men y Deadpool. De esta forma, con Deadpool y Wolverine, Marvel introducirá a ambos personajes a su multiverso cinematográfico, Otro indicio de que este será un Wolverine de otro universo es su clásico traje amarillo sin mangas de los cómics, y que el tráiler da a entender que este nuevo Logan dejó morir a todo su mundo y no se siente como un héroe. El avance de Deadpool and Wolverine también muestra otras claras referencias al universo cinematográfico de Marvel, como el casco gigante de Ant-Man, como guarida de la villana de la película, O los famosos portales de Doctor Strange, que hacen pensar que Deadpool y Wolverine recibirán la ayuda de algún hechicero del MCU en su recorrido. Y es que la villana de Deadpool and Wolverine será nada más y nada menos que Cassandra Nova, quien será interpretada por la actriz Emma Corrin, de The Crown. En los cómics, Cassandra Nova es algo así como la gemela malvada y sumamente poderosa de Charles Javier, el profesor de los X-Men. En realidad ella nunca nació, pues en el vientre de su madre, Charles, sintió su maldad y usó sus poderes para eliminarla. Pero murió solo físicamente, y años más tarde en su plano astral, Cassandra se construyó un cuerpo con características similares al Profesor X, con todo y calva. El tráiler de Deadpool y Wolverine revela que los protagonistas además de tener una pelea épica entre ellos, quedarán varados juntos en el vacío de la Time Barriance Authority, que conocimos en Lockheed, y deberán vencer a Cassandra. ¿Y a ti? ¿Te emociona el estreno de Deadpool y Wolverine? ¿Notaste todos estos detalles del tráiler? Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like. Y si llegaste hasta el final, comenta con un emoji de espada y uno de garras para saber que lo lograste. Esto fue muy pop y nos vemos a la próxima. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para enterarte de todas las historias de tus famosos favoritos.